Bienvenidos a Basecamp, yo soy Trejos y yo soy Anne y vamos a hablarles sobre la bogey de gato negro, no piedra negra, es que tiene un gato, entonces no es como Ney, esto es yo creo que de los accesorios más funcionales y prácticos, es un accesorio digo yo, para cualquier actividad, prenda, prenda, accesorio, porque esto que ven aquí se convierte en se convierte en nueve cosas diferentes, todas parecidas, pero diferentes, se le pueden dar otros usos que aquí no salen, pero no vamos a entrar en esos, porque se las vamos a cubrir un par, pero bueno, de hecho la anda puesta ahorita en el cuello y bueno, a mí en lo personal, para lo que me gusta andarla es siempre en la mano, porque no me estorba, entonces uno la anda aquí en la mano y uno se limpia el sudor y súper súper bien, o sea, no y los mocos también y la boca no, yo me limito al sudor, además uno se ve más aventurero, no me parezco un Power Ranger bueno, a mí me gusta andarla aquí hasta en el calor ah, cambia la cosa depende depende si anda el velo suelto o no, pero la ventaja es que digamos, para las mujeres, sí, o sea, sirve de cola ah, ok bueno, también, bueno, tienen algo muy característico de esta marca es que tienen una infinidad de diseños para todos los gustos, sabores y colores y no tienen costuras, ¿te diste cuenta? sí, es costurales ¿cómo se dice eso? sin costuras sin costuras sí sin costuras sí pena, inglés es como Alejandro Trejos I can't tell Washington too ah, bueno, esta, esta ya vieron, es de Chiripo, entonces dice Chiripo, Costa Rica 3820 la de Adam son florecitas pero, es muy, muy fan bueno, lo otro que me parece muy, muy chiva, ¿eh? calcar es que el mismo plastiqueto en el que viene, que es reciclable, trae todas las maneras en las que se puede usar, pero si ustedes quieren usarla para algo más, todo bien, pero aquí vienen todas. Aquí sale esa, de hecho la suya, y todas tienen su nombre. Usted la anda puesta ahorita como hincha. Yo me la puse en la mano y era muñequera. Aquí está la de la cola y todo. Yo he visto mucha gente que anda en cuadra cuando hay mucho polvasal, y los demás de todas las andan puestas de máscara. O para pescar. Así. No, esta que no. Me la ponen así, verdad. Bueno, para pescar, la gente que trabaja en pesca también, porque entonces les cubre la cara, el cuello, para no... Sí, y eso se puede usar, digamos, para protegerse demasiado al sol, que de hecho tiene factor 30 de protección. Exacto. Uno se lo puede poner así como un gorrito, entonces uno se lo pone acá, mire, mire. Así se pone, verdad, no. No, así parezco. Pero bueno, es muy útil. No se parece mucho al dibujo, pero casi. ¿Y el pelo cómo me quedó? No, normal. Sí, pero, bueno, y también digamos, o sea, uno sí la usa así, espérese. Aquí, pero te da el cuello, digamos, del sol. Exacto. Bueno, y para las mujeres, digamos, te lo pones así y con esto te haces una cola, entonces no te estorbe el cabello aquí en el cuello. Ah, bueno, es un buen toque. Es que yo no tengo pelo largo, pero sí. Además, uno puede hacer como... unos movimientos ahí, yo he visto a Maika que los hace a veces. Y así, entonces es muy chera, muy útil. El precio no es nada caro para todo lo que uno puede lograr con ella y si lo compran con un diseño así como de chiripo o lo que sea, es como que ya le dieron un check y están orgullosos de que ya fueron a ese lugar y de hecho tienen... Bueno, y es microfibra y a mí lo que me gusta es que es pequeñito, entonces no pesa, entonces no puedes andar ahí en el bulto. Y por razón que se te olvidó la cola, se te olvidó la gorra, salió el sol, hace calor... Pero también podría ser, uno no sabe. Una media. O una herida. Lo que sea, lo que sea, es multifuncional para todo lo que quieran. Es un trapito o una bandana o una cola o una baclava o lo que quieran. Es súper súper práctica, súper útil, súper liviana. Yo creo que la venden en en Stone Mountain Outdoors. Sí, yo creo que sí, en stonemountainoutdoors.com la pueden conseguir y muchas otras cosas más. Si les gustó el video... O si tienen preguntas... Allá abajo, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Y también me gustaría como que nos digan para qué más la usan, ¿no? Tal vez me gustaría saber porque... Sí, porque obviamente este es el comienzo, pero puede ser un montón más. Entonces, chau. Muchas gracias.